¡Olé! ¡Hola! Yota, iba a decir Yos normal Chicos tengo que decir una cosa Ya no soy Dalas Soy... Lil Dalas Por algún motivo me relucen los dientes Exagerado En el vídeo de hoy vamos a terminar la casa que Lizy tendría que haber hecho Yeah, mi casa Vamos a nuestro nido de amor Pues hay, de verdad parece que tenga Nido de plata, te lo juro que cojones Antes quiero avisar, vale, que tengo los ojos rojos No porque me haya fumado nada Fumadísima, vamos allá Si no habéis visto el capítulo anterior en el que hicimos solo la mitad de la casa, vale En una hora Os recomiendo que vayáis No me acordaba de derecho a esta familia Un montones rotos Es sobre un montón de chirupeles ¿Cuántos tienen? No me acordaba He hecho esto ¿Has hecho esto? Hace mucho tiempo En Dalas del pasado que diga One The Game Vamos a terminar la casa Nuestra casa empieza ya a tomar forma Y como decía Lizy, no olvidéis ver el capítulo anterior En el que Lizy estaba terminando de construir la casa Que no es tan fácil eh Llevaba un montón de tiempo ya queriendo hacerlo Hasta que vio que no podía hacerlo Y se llegó a enfadar mucho con Miko ¿Qué? ¿Qué pasó con la casa? No ha pasado nada ¿Estaba así? ¿Así? ¿Sí? ¿La es un poco diferente? No Igual mi cabeza era diferente ¿Quién se han robado? ¿Quién se han venido a robar? Claro que sí ¿La familia rompe condones? ¿Condones rotos? ¿Rompe condones sería otra cosa? Todos los hijos ahí con tremendo miembro No olvidéis suscribiros al canal de One The Game Si queréis más de esta serie de Los Sims Porque ya vamos por el capítulo 9 Es Lizy terminando la casa por fin Vamos allá Lo tengo todo aquí chicos Todo aquí Necesitamos ir a la sección de despachos ¿Quieres ponernos una mesa de doctores? ¿Quieres que juguemos a los médicos? ¿Con cajones esto? Si Suena que lo pongas ahí Amplia Gira, gira Ponlo en aquella esquina ¿Quieres ponernos en el sitio más triste de la habitación? Gíralo, estoy mirando ¿Cómo se gira? Ya lo hago yo No te preocupes ¿Qué has hecho? Pues no lo sé ¿He prendido la puerta? No toques más Ya Dime tú las Aquí O aquí En esta esquina ¿Por qué gritas? ¿Por qué no se gira? ¿Qué quieres girar? Aquí ¿Así? Sí ¿Y toda la esquina que se queda ahí sin nada? Y ahora aquí vamos a poner una silla super mona Y aquí vamos a poner la lámpara Eso de que esté la mesa en diagonal y se quede la esquina sin absolutamente nada No, porque no, que es bonito Que tú no entiendes de moda Mira, ¿ves? Ahora Ahí vienen los detalles Estás pasándote ya con el estudio, eh Buaaa Tengo que salir unos otros de ahí Para que la gente nos vea a sacarnos fotos Es gigantesco esta mierda Esta ¿Qué color te gusta? Este Blanco o negro Venga va ¡Oh! ¡Qué hermoso! Esta luz de aquí ¿Qué hace en la ventana? ¿Qué pasó? ¡Oh! ¿Qué me lleva a la ventana? Hermoso Colgamos fotos de gente que no conocemos Me encanta ¿A ver la gente? Gente que no conocemos Es verdad Eso es un poco creepy, ¿no? Es como si fuéramos unos stalkers En plan Estamos observando a la mujer negra esta de aquí Y esta pobre asiática que un día nos encontrábamos en el McDonald's Y le dijimos ¡Hola! Y revelamos la foto Nuestros, eh, eh, stalkeados ¿De verdad acabas de vender las fotos que tanto nos costaban conseguir de nuestros stalkeados? Ahora, movemos el ordenador ¡Tachán! Ya tenemos nuestro estudio Y aquí... No lo sé, es que sigo sin saber porque la mesa está puesta en diagonal Para que ponen algo en plan chill Me sigue molestando porque aquí hay un hueco Porque aquí hay que poner algo detrás como una planta ¡Hala! ¿De verdad vas a reemplazar la lámpara ahora? Que eso está guay Pues eso es un grifo del agua Mira, pues si te quieres limpiar las manos mientras tocas el teclado Quiero decir, ¿es algo que puede suceder? O sea, quieres que esté así Para que la gente esté mirando... Hacia el jardín ¿Sí? ¿Y por qué tiene que ser todo en contra la pared? ¿Y por qué tiene que ser en diagonal? Me pone muy nervioso que sea así ¿Y por qué no? ¡No ahí! ¡Ay, no sé lo que quieres! No, 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 lo manejo yo ¡No ahí! Pues ahí, pues ahí ¿Dónde lo quieres? Está perfecto Me encanta ahí ¿Dónde lo quieres? Ahí en ese rincón está ideal ¿Dónde lo quieres? Que sí, que sí, ahí, ahí No, no, dime ahora dónde lo quieres O que si quieres lo pongo aquí Ya que no quieres que sea de esquina Eh, lo podemos poner así ¿Te parece bien así? ¿Te gusta eso? Mirando de la puta pared No, me gusta Porque si te gusta tanto quejarte de que lo ponga aquí No, por ahí, por ahí Venga, pa La habitación Pero espérate, esto no está muy vacío aquí Porque de repente está súper sobrecargado aquí O sea, aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis objetos en apenas seis cuadrados Mi amor, así se hace, se hace por rincones Tú piensas que aquí está la puerta ¿Qué vas a poner ahí? Tú entras y tienes que tener aquí lo que es la zona del despacho y la zona del chill Pues no sé, una alfombra Una alfombra Y tal cual, así te quedas ¡Es de color de la silla! Tú fuiste la que puso esta silla de este color en un primer lugar Y encima te quejas Me quejo, es que la he cogido es la primera que has pillado Tal cual, amigo O sea Veo esa, esa O sea, si ella pone una silla de color fucsia Eso está estupendo Ahora cojo y pongo una alfombra del mismo color Literalmente del mismo color Y se queja No me quejo Solo que digo que no te has fijado mucho Has dicho La primera Pero vale, está estupendo Me encanta O sea, se ha quejado Porque piensa que no lo he pensado Cuando está perfectamente premeditado desde hace cinco años Premeditado Cinco años Y va investigando esto Vamos a la zona de la habitación Si lo prefieres pongo una puta rana No, no quiero una rana ¿Te gusta más esto? Vale O sea, no te gusta la alfombra, ¿no? No, que sí, que sí, que está bien Déjala Has visto hipocresía, ¿verdad? Ay Ay, la has clavado Siempre Esto Es hacerte una casa con tu pareja Cuidado, chicos Ir a la Ikea rompe pareja Y ahora decimos en serio No, pero ahora en serio Momento serio del vídeo Momento serio del vídeo Pensaba que era todo serio Más serio del vídeo Nosotros lo hacemos de coña De discutirnos El fondo nos queremos El fondo, ¿no? El fondo Pero sí que es cierto Que las parejas cuando van a Ikea O cualquier sitio de muebles Se discuten constantemente Y cuando justo nos mudamos a Irlanda Íbamos como todos los días a Ikea prácticamente Lo único sitio que estaba abierto Sí Por lo tarde Vale Y vimos un montón de veces a parejas discutiéndose Exagerado Ex A Sa Sa ¿Qué? ¿Dónde te has quedado? Es que no te has dicho Vale, ok, ok Vuelve a hacer Ya está No pasa nada Que son las dunas de la madrugada Vamos a ir con esto Y no me has dado a cenar Vende eso Vendo esto ¿Y aquí qué ponemos? Otro sofá A ver, camas Cama de matrimonio Esto es la cosa más fea que he visto en mi vida Cama de inscripción doble ¿Dos mil dólares? Es a prueba de todo Es a prueba de todo Lo dice aquí A prueba de chismorreos A prueba de todo Vale, mesitas Ostia, nos hemos quedado sin pasta, ¿eh? Dos mil Pues ahora hay que poner más hacks No Sí, en los comentarios vi la gente que decía Si ponías algo así como motherfucker o algo así Te salía un punto de... Motherfucker Lo viste, ¿verdad? Sí Pero creo que era como motherloth o algo así ¿Qué clase de ruido son esos? ¿Quieres decidir? ¿Esto te gusta? Que es un puto fantasma De hecho, son especiales de Halloween Eh Mira, yo tenía una parecida a esa ¿A esta? No cambia Dependiendo del color, cambia el estampado ¿Te gusta este? Pues venga, se queda ahí ¡Uy, esa! Esa Me encanta No te parece que te gusta, ¿verdad? Sí Es que... Cuando no has hecho más comentarios ha sido tipo... ¡Hola! ¿Qué es? Es una lámpara de suelo ¡Guay va! ¡Ay, ay, mola! Es una puta lámpara gigante Nuestra habitación es súper rondo ¿Sabes qué? No pega nada con nada Pero me encanta Sin paredes Sin paredes Porque cuando pones la pared queda demasiado feo No tiene nada que subir una espantia con la otra O sea, son estilos que están muy diferentes O sea, que parece que iba un hippie De la Amazonas ¿Un hippie de la Amazonas? Desde cuando hiciste en el Amazonas Se ha quedado atrapada O sea, no sé en qué momento se te ocurrió hacer esto ¡El momento de la desesperación! ¿Te gusta, verdad? A ti te gusta A ti te gusta Te he visto en el silencio No, no sé, es gracioso ¿Paremos? ¡Qué raro! No, no sé, es gracioso Ya lo tienes Y ahora no tenemos dinero para la tele Que es el mejor del tema Tenemos todas bloqueadas A el pingüino ¡Tú también podemos dar pingüino! ¡El pingüino! ¡Volvemos al pingüino! ¡Volvemos al pingüino! ¡Volvemos al pingüino! Y no tenemos ni mesa No lo pongamos en la silla ¡Entima de la silla! ¡Volver más del packer! ¡Anda! ¡Y tenemos más dinero! ¡No, no, 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 no! Eso sí ¡El puto pingüino! ¿Por qué no vendemos algo? ¡Ana, esta! ¡Esta, qué bueno! ¡Una! ¡Oh, qué pequeña! ¿Ponemos a la misma de la habitación? ¿O esta? ¡Esta! ¡Joder! Pues esa ¡What the fuck! ¿Qué ha pasado? ¿Te ha pasado? ¡Qué bueno! Y el pingüinito Que no nos quedó dinero para más Bueno, pues... ¡Bueno, nuestra casa! ¡Qué casa más bonita! Pues esta es nuestra nueva casa, chicos Yo, sinceramente, viviría en ella Yo también viviría en ella, la verdad Yo no O sea, creo que ha quedado una casa bastante graciosa Y además creo que justo en el espacio y necesario que necesitamos nosotros En realidad no tenemos armario para la ropa De hecho, una cosa que me gusta mucho de esta casa Es que se ve a los vecinos No, que se ve el río Y tiene mucho jardincito y tal Pero no es muy grande Porque el problema de las casas suena ser demasiado grandes Esta en concreto no es lo suficientemente grande como para que te sientas incómoda Además, me parece que es una casa Es que creo que tiene el espacio ideal para dos personas A ver con las paredes en el comedor, que no me acuerdo como estaba Ahí quedó muy mono la cocina Fijaos que pusimos esta estantería ahí luminosa Bueno, me habéis decepcionado, chicos Yo quería mantenerla en el Zulu en el que vivíamos Y al parecer ya nos vivimos en un Zulu Y vivimos en una casa chula Y eso es una desgracia Me encantaba torturarla con nuestro Zulu Ups Nos habíamos olvidado de esto Dale una puntuación abajo a nuestra casa Pero yo creo que es monísima En el futuro cambiaremos el pingüino Básicamente, no nos va a quedar duro Porque va a gastárselo todo el pastel pastel那个 ¿Habéis visto? NOS QUEDAN 19 dólares No tenemos ya nada de dinero Oye, hay que trabajar URGENTEMENTE Estamos en bancarrota El próximo capítulo DARA SI TILLUO SE BUSCARÁ UN TRABAJITO Porque si no, acabaremos en bancarrota Y no nos tenemos que vender nuestra casa Que tanto nos ha costado fabricar con trucos No tenemos ni comida para los animales le esta pidiendo comida y no hay pones de comida al pobre da igual mi ultimo dinero es para el nos va a quedar dinero ya encima lissi se cogió una taza de cafe ya me vale nos quedan 6 dolares en el proximo episodio vamos a intentar salir de la bancarrota sin trucos ultima vez que usan los trucos en este canal yo queria comprar ropa porque vamos desnudos por la calle asi que no olvideis suscribiros al canal y recomendarle a vuestros amigos que suscriban tambien a what the game what the game? decirnos tambien por aqui abajo que otras cosas os gustaria ver aqui en los sims y solo por suscribirte estoy haciendo una formacion y es que automaticamente te cae del cielo una tele de pingüino quien no quiere una tele de pingüino es lo mejor de la casa exactamente muy pronto en nuestro merchandising oficial y como siempre hasta mañana amiguitos dias